Ville González Ville González, Ortega, Zacatecas Aquí viaja el sabor Con tromicarros de Chico Hernández Hasta Santa Cruz, Bolivia, Agua Miga Busco en silencio tus palabras Recuerdo esos momentos cuando era tan feliz Venga, caigo en un abismo porque no estás aquí La soledad invade mi alma Y ahora que no te siento conmigo Necesito que me mires, tómame por favor Pero guardo la esperanza que regreses a mí Mi vida no vale nada Ven, solo dame una señal Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Ven, solo dame la señal Que me muero si no estás Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Te pido una señal para que abra tu corazón Porque te tengo siempre a ti Porque tú eres mi ilusión Amarte, tenerte y no dejarte Porque te tengo siempre en mente Y mi vida es adorarte Mi vida es adorarte Y al piano El maestro Checo Hernández Ven, solo dame una señal Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Ven, solo dame la señal Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Ven, solo dame una señal Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Ven, solo dame una señal Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Que mi amor no morirá Me hacen falta tus caricias, tu sonrisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video